muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como siempre vamos a jugar con un gadget distinto a los que hemos jugado ya este va a ser el de pam ya sabéis lo que hace el gadget de pam y como siempre también recordaros que tenéis que estar suscritos darle like comentar compartir se agradece un montón campanita y abajo en la descripción tenéis las redes sociales twitter instagram twitch y discord oficial y bueno la tienda ya os digo no me ha salido nada así que tampoco hay mucho más que enseñar eso es mi gato no sé si lo habréis escuchado vamos directamente a esta misión porque tengo que hacer 30.000 puntos de salud con pam y ganar tres partidos en dúo así que let's go también recordaros que voy a estar justo cuando se suba este vídeo en directo en youtube casteando la primera jornada de la al estar brawl con queso la segunda mitad van a jugar los equipos g h i j k y l pero el grupo y no puedo transmitirlo porque yo también juego así que cortaré directo será directo 6 a 7 y luego empezar otro directo de 7 y media 9 vale para que todos los que estéis por aquí pues bueno pues si os queréis pasar ya sabéis que está dentro de mi canal que miau que miau que miau que miau 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 estamos en partida vamos aquí abrir las tres cajitas tengo que recuperarme mucho así que lo suyo sería lo suyo sería recibir daño y empezar a a poner torretitas básicamente además como nos podemos curar 1200 del tirón con el gadget pues perfecto tenemos con nosotros una jessi españita y bueno pues a ver ahí está y casi nos va bueno que necesito recibir daño así que me parece estupendo me parece perfectísimo me parece estupendo porque me estoy recuperando ahora lo cual me viene mejor aún voy a meterle presión a este chavit porque yo corro más y y y nada pues bueno pues aquí me estoy haciendo la partida yo solo en verdad porque aquí la gente o no sabe jugar o no sé o lo estoy petando porque madre mía primo este me lo quería leer antes así que es momento de ir a por él me parece a mi aquí que me haya dado no pasa nada porque tampoco no es problema me puedo recuperar aquí hay que tener cuidado que está el primo aquí y nada pues vamos a coger ya recibo un poco de daño del robot vale porque quiero recibir daño del robot y a ver si mi compañía no se carga ninguno y así me puedo recuperar yo rápido vale pongo mi 200 y nada pues gg gg tengo que ganar tres partidas así que vamos a pasar a la siguiente ostras 30.000 del tirón pues pasamos a la siguiente con otro personaje supongo estamos en la siguiente partida evidentemente me he cambiado el personaje de pan porque he hecho 30.000 de de vida de una así que bueno pues me he puesto en dúo tengo que hacer 40 tengo que matarme a 40 enemigos así que bueno a mí me da igual los enemigos esta vez solo quiero ganar así que hombre si me cargo alguno ya ves tú ahí está si me lo cargo pues perfecto encima te puedo cargar aquí ulti así que voy a esperar aquí un ratito cargo ulti y ya empiezo a zonear con mi con mi minita así que voy a empezar a zonear por aquí porque esta zona se vuelve muy peligrosa vale y la verdad es que eso lo tengo que ganar así que a ver si mi compañero ataca y nada vamos a esperar no se lo que esta pasando la verdad ya tiene ulti el así que bueno se va a lanzar supongo mira es el típico que se va a lanzar a por el robot no muy bien muy bien eso vale vale por ahí no puede pasar tengo yo mas rango así que no sabe donde se ha metido y corremos mas menigua así que voy a esperar no tengo gaches ya por desgracia no se que esta haciendo no se que esta haciendo la verdad osea pero 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 si lo esta yendo mucho me voy a alargar no se que esta haciendo tengo unos compañeros a veces que de verdad al menos ya hemos ganado así que bien pero vamos que de verdad que no lo entiendo no acabo de comprenderlo no acabo de comprender lo que le esta pasando a mi compañero pero estupendo pasamos a la siguiente partida estamos en la que posiblemente sea la ultima partidita nos tocan dos cajitas por aquí así que a ver si el si el cruz se mueve no se que esta haciendo a ver si hace algo puede atacar y tal estaría potente vaya mierda se la he llevado se la acabo de llevar en plan en nuestra cara así de tranji y madre mía ahí esta voy a empezar a cargar otra ulti uff casi eh ahí esta y si le doy uff casi 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 me reviento también ojo eh me lo quiero llevar yo porque tengo aquí las minas y es posible que me las pueda llevar ok si si me lo puedo llevar me lo puedo llevar me he recuperado un poco porque es que si no necesito a mi compañero eh necesito a mi compañero ya se las come 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 ya ves tú que si se las come madre mía vaya carrito le estoy diciendo no se lo que ha hecho ante el crew que tampoco ha muerto no si si ha muerto si ha muerto pero madre mía madre mía el señor carrito eh se llama señor carrito se esta llamando si si voy a cogerla voy a cogerla ojo ha muerto uff me llevo todo papá que estoy que estoy chetado que estoy chetado pero estoy chetado pero que voy a palmarla ojo 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 vaya partidaza señores vaya partidaza ahí el stream ahí disparándoles pan pues aquí tenéis la partida espero que os haya gustado que le deis like que comentéis os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos sed bueno y nos vemos en el próximo vídeo